Bueno, y esta es la fila que están realizando los amigos de la República Bolivariana de Venezuela para sellar su pasaporte. Ya vemos algunas personas que están saliendo de haber sellado su pasaporte. Amigo, lo vemos con el pasaporte en la mano. ¿Cuál es su nombre? Adrián. Adrián, contémosle a la comunidad del municipio de Villarosario, ¿cómo le ha parecido la atención aquí de las autoridades? Pues, totalmente distinta. ¿Para dónde viaja? Para Bogotá. Sí, ¿de dónde viene, perdón? De Caracas. ¿De Caracas? ¿Cómo le parece el tema del censo acá en Colombia? Pues, mucho más fácil que allá en Venezuela. Venezuela. Sí, bueno, que le vaya muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿El maestro también va para dónde? Me quedo en Cúcuta. ¿Se queda en Cúcuta? Sí, ya hice el censo, en estos momentos lo acabo de hacer. ¿Cómo le parece la mecánica del censo? Bueno, no es lo que dicen, no es lo que yo he visto en los noticieros en Venezuela, la condición del estatuto de refugiado que se le han dado a los venezolanos. Entonces, hay mucha desinformación al respecto, porque una cosa es la que se informa y otra cosa es la realidad, ¿no? Sí, pero de todo lo normal, muy bien, la educación del colombiano, perfecto. ¿Y la atención de las autoridades cómo ha estado? Muy bueno, muy bueno. Nada que quejarme. Amigo, ¿usted viene también a sellar su pasaporte? Sí, amigo, vengo a sellar el pasaporte, amigo. ¿Cómo le apareció el tema del censo? ¿Qué le dieron la información adecuada? No, no me han dado la información adecuada de ningún censo. ¿Para dónde viaja? Para Bogotá. ¿De dónde viene? De Valencia, Venezuela. ¿Se piensa quedarán aquí en Colombia? No, mi destino al final es Perú. ¿Sí? ¿Para Perú? ¿Tiene familia por allá o qué? Sí, tengo familia de allá esperando. Bueno, ya todos sabemos por qué. El tema de Venezuela, bueno, es un tema bastante complejo. ¿Qué piensas definitivamente quedarán en el Perú? Sí, bueno, mientras la situación del país, lamentándolo mucho, las condiciones no mejoren, no volvería. Sí. Sí, es muy riesgoso, pues. ¿Cómo le pareció la atención de las autoridades colombianas? Excelente. ¿Sí? Sí, excelente. He escuchado otros cuentos, pero todo lo contrario, pues. Nada que ver con lo que he escuchado. Espero que sea así de verdad. Bueno, somos hermanos, pues, prácticamente, pues. Sí. ¿Qué va a hacer en el Perú? Bueno, trabajar. Mejor condición de, vamos a decirlo así, mejor calidad de vida. Bueno, lo que consigue, imagínate. Por lo menos, el salario que se percibe, el salario integral, pues. Vamos a decirlo así. Puedes vivir con el salario. Igual que aquí, pues, en Colombia, igual el salario es íntegro, pues. Puedes vivir con tu salario, pues. Hay ganas que consiguen los alimentos y los precios bastante altos. Sí, bastante altos. Mucha inflación. Mucha inflación, mucho descontrol. Bueno, un caos total. Sí. Bueno, yo, bueno. Muy amable, ¿no? Esperemos que se haya ese pasaporte y esperemos que algún día regrese a Venezuela también, Ok, bueno, gracias. Muchas gracias, de verdad. Con ganas de volver. Bueno, ahí están mis hijos. Imagínate, gracias. Bueno, esta es la gente venezolana que llega aquí al puente, a la aduana colombiana y que de una u otra parte quiere viajar hacia otros países. También hablamos con José Manrique, director del directorio telefónico del municipio de Villa del Rosario, quien invita, lógicamente, a que se vinculen a este gran proyecto que es el directorio telefónico del municipio histórico. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Siempre usted apoyando la comunidad y los microempresarios de Villa del Rosario. En estos momentos estamos trabajando con el directorio telefónico de Villa del Rosario. Ya hace 16 años estamos con el comercio, el directorio. Usted estuvo ahorita en los 15 años de la inauguración. Invitamos a los clientes que llevan más de 10 años con nosotros. José, ¿este trabajo se hace solamente a nivel de Villa del Rosario o qué? Sí, es Villa del Rosario, a nivel de Villa del Rosario, con los comerciantes y empresarios y microempresarios de Villa del Rosario. Bueno, lo importante es que esto se ha convertido en un medio para que la gente tenga información de primera mano, ¿no? Sí, sí, señor. Nosotros también, el directorio telefónico de Villa del Rosario, también implementó hace muchos años la página web. Cualquier persona desde su celular puede entrar a www.amarillavillarosario.com y encuentra la información exacta como está en el directorio de Villa del Rosario. Tienen ahorita nuevos patrocinadores, nuevos clientes, porque vemos que el comercio de Villa del Rosario, lógicamente, día a día, esto viene creciendo. Sí, sí, señor. Sí, señor. Tenemos el apoyo de los microempresarios. Tenemos varios, varias empresas y microempresas que llevan con nosotros los 15 años y en estos momentos han ingresado más comerciantes, más locales, más microempresarios. Se han vinculado a nuestro directorio. Bueno, mostrémosle a la gente para que sepan cuál es el directorio telefónico del municipio de Villa del Rosario ante nuestras cámaras y, lógicamente, también, cómo van ustedes uniformados. Sí, nosotros tenemos tres uniformes. Todos son debidamente estampados con su logo de directorio Villa del Rosario. Tenemos una franela azul, tenemos, como estamos con el mundial, tenemos miércoles y sábado la camisa del mundial y otro día tenemos esta fusia que en estos momentos estamos portando hoy. Bueno, muy amable y esperamos esto. Mucha gente se vincule a este gran proyecto que es el directorio telefónico Villa del Rosario. Sí, y los invito, los invito al gran lanzamiento de la decimasexta edición, 16 años, más o menos del 15 al 20 de junio. Están saliendo por las principales calles de Villa del Rosario, totalmente gratis, 4.000 ediciones. Muchas gracias. Bueno, continuamos acá en el sector de la parada. La señora, buenos días. Buenos días, me llamo María Angelín Paredes Ust. Vengo del estado Trujillo con mi familia, con mis cuatro hijos. Bueno, en realidad tengo cinco, pero a una la dejé con su abuela y me traje a mis otros hijos para acá. ¿Qué viene a realizar acá en Colombia? A buscar trabajo, a buscar ayuda. Sí. Y, pues, aquí estamos para beneficiar a mis hijos con lo de la vacuna. ¿Ya los vacunaron o no? No, voy a eso ahorita. ¿Vacuna contra qué? Contra los virus que están dando ahorita, que están dando muy fuerte. El de la gripe y malestar muy fuerte. Entonces, antes que se me enferme, prefiero que me los vacunen. ¿De qué parte de Venezuela vienes? Del estado Trujillo. ¿Del estado Trujillo? ¿Allá no se consigue la vacuna o qué? Pero muy escaso. Y con la situación que no hay comida, que está muy cara, entonces preferí venirme para acá con mi familia a buscar trabajo y... En el nombre de Dios y con la ayuda de Dios que nos vaya mejor por aquí. ¿Y su esposo? Está trabajando. Sí. ¿Dónde trabaja él? Por ahí, haciendo cualquier cosa. Pero está acá en Colombia. Ajá. Y nosotros ahorita que nos beneficiamos con el comedor. Sí. Ajá. ¿Para qué parte de Colombia vienes? Pues queremos emigrar para Perú. Estamos trabajando, buscando los pesitos para poder irnos. ¿Cuánto le vale el viaje al Perú? 1.500 pesos. ¿1.500? Para todos, para 7 personas, con comida y todo. Sí. ¿Salen directamente de acá de la parada? Ajá. Con la ayuda de Dios. Todo es pidiéndole mucho a Dios que nos ayude, echar para adelante con mi familia. Muy amable. Bueno, estábamos con esta persona que viaja, lógicamente, para el interior de Colombia y que de una u otra parte está aquí en el sector de la parada esperando que vacunen a sus hijos. Bueno, y continuando desde aquí, desde el sector de la parada, nos encontramos con un líder voluntario de la Defensa Civil Colombiana. Hola. ¿Nos regala su nombre? Yo me llamo Luis Chihuahuque. Sí. ¿Cómo marcha ese trabajo acá con esta gente que llega de la República Bolivariana a Venezuela? No, pues aquí nosotros, la función de nosotros es ver a la expectativa de ayudar a los más necesitados, por ejemplo, a los niños, a los de la tercera, cuarta edad. Y lo que se pueda prestar acá, lo que se trate de primeros auxilios, lo que se trate de una emergencia, estamos listos para servir. Como dice el eslogan, listos en paso a emergencia. ¿Cuánto tiempo llevan de estar acá en la parada? Aquí llevamos aproximadamente desde que se comenzó la inmigración. Sí, hemos estado, pero no nosotros nosotros, sino diferentes compañeros, diferentes líderes. Acá nos estamos rotando todos los días y estamos presentes acá. ¿Cuál es la situación de emergencia más recurrente? La situación de emergencia más recurrente es cuando vienen las personas de la tercera y cuarta edad, entonces toca, como se dice, apoyarlos. Esa es la emergencia que se nos puede estar presentando a cualquier momento. Es como la señora que acabamos de pasar a la Cruz Roja, que se encontraba por allá, le dio un desmayo, que diga yo, y entonces nos tocó asirales. Esos son casos que son prácticamente de emergencia. ¿Cuál es la atención especialmente a los niños en jornada, en vacunación? Pues la vacunación, eso sí lo están haciendo ya personal de sanidad. Nosotros ya prácticamente no podemos decir que es esta cuestión, porque ellos, en caso de que ellos nos pidan un apoyo, pues con mucho gusto les está aportando. ¿Con cuánto efectivo está más o menos acá? Tenemos, somos cinco unidades, cinco unidades prestas, todos preparados para cualquier emergencia. Bueno, muy amable, ¿no? Y que continúen con esa labor. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con este líder voluntario de la Defensa Civil, que está en el municipio de Villarrocero, especialmente aquí en el barrio La Parada. Bueno, y continuamos acá en el sector de La Parada. Nos encontramos en este puesto que tiene la Cruz Roja Colombiana, con un funcionario de la Cruz Roja. ¿Nos regala su nombre? Juan Carlos González. ¿Y el cargo? Soy coordinador del puesto de socorro aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar. Bueno, hagamos un balance de esa atención que están recibiendo los hermanos de la República Bolívariana de Venezuela. Pues, todos los extranjeros, sobre todo los migrantes venezolanos, están recibiendo una atención dentro de la población vulnerable. En el sentido de que las largas horas de viaje para llegar a Alzheimer en Venezuela y poder sellar la salida del país de donde vienen y sellar la entrada acá les amerita muchísimas horas. Horas de desgaste que, al llegar a nuestro territorio, lo que hacemos es minimizar ese impacto en su salud y también en su condición psicosocial. Básicamente, ¿qué actividades están desarrollando vacunación y qué otras actividades? Nosotros tenemos tres líneas de trabajo dentro de la Cruz Roja Colombiana. Las líneas son hidratación, también primeros auxilios y les prestamos ayuda en atención médica en cuanto a lo urgente. Brindamos algo especial y muy importante para toda esta población, que es el restablecimiento de contacto familiar. Muy sencillo, ofreciéndoles un servicio de internet a través de Wi-Fi para que puedan conectarse con la familia o recarguen la batería de sus equipos. También tienen llamadas a Colombia, totalmente gratuito el servicio. Pero, no solamente como institución humanitaria, estamos brindando esa atención. Hay otras instituciones que se han vinculado. Nos acompañan en el Centro Nacional Fronterizo, el Consejo Noruego, también está el Instituto Departamental de Salud con su secretaría. El primero ofreciendo un espacio protector para niños, para jóvenes, para madres con lactantes. Y el segundo que ofrece vacunación. La vacunación en un esquema completo para menores de 5 años y fiebre amarilla. ¿Qué vacunas están aplicando? El esquema completo para menores de 5 años, desde neumococo y todas las cepas que en los niños hay que tener mucho cuidado para su crecimiento. Y en los mayores, la fiebre amarilla. ¿En la vacuna de la influenza no la están aplicando? La vacuna de la influenza informa al Estado que solamente hasta mayo va a llegar. Por lo que estamos esperando a que notifiquen cuándo va a ser la consecución de esa vacuna, de ese biológico. Y que puedan traerla aquí al Centro Nacional Fronterizo. ¿Con cuánto personal cuenta la cruz de Oaxaca en esta zona de frontera? En el puesto de socorro tenemos casi siempre de 8 a 10 personas que están haciendo el trabajo. Y hay un centro de atención transitoria al migrante que queda aquí a 3, 4 cuadras. Que le ofrece un alojamiento transitorio a las personas que vienen del vecino país. Donde siempre vamos a encontrar 9 a 10 funcionarios y voluntarios de Cruz Roja Colombiana. Es muy loable este trabajo que están haciendo ustedes por parte de la Cruz Roja. Y que a una otra parte pues la gente agradece. Especialmente los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Pues para nosotros es un honor y es un trabajo que hacemos con mucho cariño. El servicio nació en la iniciativa que encontramos desde el año pasado. A mitad de año cuando llegaban tantas personas migrando. Y no tenían pues agua o un dulce o alimentación para poder tener en el viaje. Pues ellos tratan de ahorrar al máximo los pocos recursos que tienen para poder estar en el país o salir. Y pues ojalá tuviéramos un poquito más. La verdad es que nos gusta poder servirle a todas las personas que llegan acá solicitando el servicio. A nivel de estadísticas, ¿cómo están aquí la llegada de venezolanos? ¿La atención? Pues desde el puesto de socorro nosotros ofrecemos atención de primeros auxilios. Y tenemos un promedio de 30 personas al día. Atenciones médicas, más o menos unas 20, 25 personas. En el puesto de restablecimiento de contactos familiares existe un promedio de 250 a 300. Y en la hidratación casi siempre se maneja una línea de 500 personas a las cuales se le entrega una botella con agua para que cambie la cena. O sea que mensualmente es una gran cantidad de gente. Por supuesto. Es bastante la gente que pasa por el Centro Nacional Fronterizo para poder sellar su entrada a Colombia. Bueno, muy amable, ¿no? Esperamos que de una a otra parte se siga atendiendo esta gente, ¿no? Claro que sí. Puede contar la comunidad. No solamente de nuestro país, sino también del vecino país que está su Cruz Roja para brindarles el servicio con mucho cariño. Bueno, con este funcionario de la Cruz Roja queremos agradecerle a toda la comunidad del municipio de Villa Rosario esas atenciones que tuvieron con el canal 2 de Metro Televisión. Queremos también contarles que quisimos hacer una nota del Parque Gran Colombiano, pero lamentablemente los vigilantes, según nos dicen, el Ministerio no autoriza para que se realice una nota. La Administración Municipal está haciendo una gran limpieza en el Parque Gran Colombiano. Podemos observar algunas de las fotos de nuestros compañeros de villanoticias.com y lógicamente nuestro compañero Luis Gutiérrez, quien tomó unas fotos en este sector, pero que lamentablemente nosotros como medio de comunicación no nos dejaron ingresar al Parque Gran Colombiano. Esperamos la respuesta por parte del Ministerio de Cultura para que podamos hacer esta labor, demostrar también lo bueno que hay en el municipio de Villa del Rosario. También quisimos hacer una nota con la parte de migración sobre el censo, pero lamentablemente en estos momentos los funcionarios, los directivos, se encuentran en otro sector de la ciudad de Cúcuta. Entonces la otra semana miramos a ver cómo podemos hacer este trabajo para que nos hablen sobre lo que es este censo para los hermanos venezolanos. Bueno, queremos agradecer a nuestro máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles del Canal 2. Lo mismo al pasante, Marlon Noriega, de El Sena, que está también en el máster del canal. Queremos recordarles que estas notas las pueden conseguir en Metro TV Oficial en Facebook y Metro TV Villa del Rosario en nuestra página, en nuestro canal en YouTube. Mi nombre es Gustavo Vega Macías y los invito para que se queden en la gran programación del Canal 2, el canal que todos quieren ver. Hasta pronto. Gracias. Gracias.